No es una historia de amor, es una historia de cariño Una historia donde el lenguaje es el cariño, así comienza esta historia Resulta que llegué a casa cuando salí del trabajo De parquear por los pasilleros y el dominó en la esquina Y encontré una perrita que le habían regalado a mi mamá chiquita Cosa que no me agradó, pero tuve que aceptar Fueron pasando los días y cada uno de ellos La perrita me recibía con mucha alegría Como dice el refrán, quien da cariño recibe cariño Y tengo que aceptar que termine Queriendo a la perra, también tengo que aceptar Que la vida me ha cambiado, que ya no sufro de tres Y no tengo mal humor, por eso le aconsejo a mis amigos Que los sufran de tres, que se busquen su perra Buscate una perra, consigue tu perra Le compro y llevo casitas a mi perrita Consigue tu perra, ya no parqueo Con los pasilleros en la esquina Con su aliento, tengo de trabajo, salgo Con su aliento, en busca de mi perra Mi mujer ya me pelea, cuando duermo con la perra Buscate una perra, consigue tu perra No se metan con mi perra, porque se meten conmigo Si se meten con mi perra, conmigo se buscan líos No, con mi perrita, no, que no, con mi perrita, no, que no No me la mires mal, no, no, no me la trates mal Que no, que no me mires, no, que no, que no la toques No se metan con mi perra, porque se meten conmigo Si se meten con mi perra, conmigo se buscan líos No, con mi perrita, no, que no, con mi perrita, no, que no Que yo la quiero, que ella me quiere y sí, que ella me quiere y sí Esa perrita en mi arriba, ella me dice guau Y yo le digo, cuchi, cuchi No, mi perrita, que va con mi perrita Que no, mi perrita, que va con mi perra No, búscate una perra, consigue tu perra Búscate una perra, consigue tu perra No se metan con mi perra, porque se meten conmigo Si se meten con mi perra, conmigo se buscan líos No se metan con mi perra, porque se meten conmigo Si se meten con mi perra, conmigo se buscan líos Búscate una perra, consigue tu perra Búscate una perra, consigue tu perra